En toda relación de pareja, de amigos, de hermanos, de comunidad, siempre van a resaltar las diferencias. ¿Qué tipo de diferencias? De todo tipo. Diferencias educativas, diferencias formativas, diferencias familiares, diferencias de pensamiento, diferencias emocionales. Siempre, en toda relación, destacan las diferencias. Y a veces ese destacar de diferencias ayuda a construir relaciones, a estrechar lazos, a aprender del uno del otro. Pero también, consecuencia de esas diferencias, vamos a tener muchas discusiones, enfrentamientos en la pareja, en las amistades, en los hermanos de comunidad. Las diferencias no son malas. Discutir es necesario. Lo importante es aprender a discutir. No se discute de cualquier manera. Hay que aprender incluso a discutir. Y más que discutir, hay que aprender a dialogar. Y eso es lo que han hecho los apóstoles con estos tres días que hemos leído sobre el problema que presentan ante los paganos. Que las están evangelizando. Y un grupo de judeocristianos, judíos convertidos al cristianismo, dicen que se tienen que circuncidar para que sean conversos auténticamente. Ahí es donde comienza el diálogo entre los apóstoles. Para ver si es necesaria realmente la circuncisión o no para la salvación. Hay un diálogo entre ellos. Hay una discusión, una pequeña discusión. Pero ustedes no ven que ellos se alteran y se gritan y se insultan y se agreden y se sacan sus trapitos al sol. No. Ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo y tienen como base del diálogo o la discusión el amor. Que es el mandamiento que nos deja Jesús. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la clave de todo diálogo. Que el amor sea la base. Cuando dialogamos, teniendo como base el amor, no nos vamos a agredir, no nos vamos a insultar, no nos vamos a sacar los trapitos al sol. Vamos a buscar soluciones y es lo que se ha logrado en la primera lectura. Encontraron la solución adecuada para integrar a estos hermanos que no eran judíos a la salvación. Encontraron la solución, el camino, para demostrar que la salvación tiene como destino a toda la humanidad. Tienen la característica de ser universal, pero porque pudieron dialogar desde el mandamiento que nos deja el Señor. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Apliquen el ejemplo de las primeras comunidades a todas sus relaciones, de pareja, de amistades y de hermanos de comunidad. Cuando les toque dialogar o discutir por algo, que la base de su diálogo sea el amor. Amén. Amén.